Hola, bienvenido al curso de galletitas con glacé. En este curso vas a aprender cómo realizar la masa casera, cómo hacer para que no se deformen ni salgan desniveladas y después vamos a decorar con glacé, qué vamos a hacer de manera casera y segura. Vamos a ver los distintos tipos de glacé, cómo colocarlo para lograr distintos efectos y hacer algunas decoraciones con pasta de goma y fibra comestible. ¡Te esperamos!